Por mi tera que empieza a cojar, tu lado me repita tus bares, y se marca tranquilo pasar. En el río yo siento que vienes la tradición de saber y soñar. Es la lluvia del tiempo que encuentran, y el amor de la magia encontrar. El revor amarillo de lina, y amarillo de un verde gritar, es el vino de pan de esa tierra, es alcalde un saldito al lugar. Acompaña a mis distintos cantantes, y se suman cuidando en tu paz. La parada revuelta el trabajo, que asistó la nación familiar. Lentamente florece la tarde, y de atrás la nación señorial. Es el viento que duerme en tu calle, y se apaga el calor sin sobrar. El revor amarillo de lina, amarillo de un verde gritar, es el vino de pan de esa tierra, es alcalde la vida ciudad. Un montón que te sirve en la vida, de ver, de saber y de amar. Lentraderos de fresas de lina, de gran aire, de historia ensolar. Y hacia el tiempo adelante se miran, con cultura de urina y campan. Es el muerto que dujan tus hijos, que se aventran a China y mundial. El verdor amarillo de lina, y amarillo de un verde gritar, es el vino de pan de esa tierra, es alcalde la vida ciudad.